Y sin perder tiempo, ya mismo viajamos a Mar del Plata con Gerardo Chichirri. Gerardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va Gabriel? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo va esa delegación de Villeguenses ahí representando a la provincia de Buenos Aires en la final de los Juegos Evita 2013? Muy movida la mañana, hemos tenido de todo. Arrancó Verón, el más tempranito de todo, con salto en alto. Superando mis propias expectativas, anduvo muy bien, logró su mejor marca personal. Así que todavía queda mucho por andar porque él tiene más adelante el lanzamiento de jabalina y le queda la final de 800 metros, pero muy tarde, tipo 2 de la tarde. Con eso terminaría y veríamos en qué posición está. Ahora está entrando en calor Ormazábal para ya el lanzamiento del Martillo, que va a etapa de clasificación. Valentina pasó la etapa de clasificación de triple, estamos esperando el resultado, a ver si entra, si clasifica. Y en este momento está compitiendo Pablo Camino también en una eliminatoria. Todo son clasificaciones. El que ya, la prueba que se disputó y quedó, lamentablemente, no pasó entre los 8, no quedó entre los 8, Roberto Oliveira en el lanzamiento de jabalina. Aparte del nivel tremendo que existía, él se volvió a sentir de su lesión, tiene una tendirite hace un tiempo que la viene arrastrando y no estuvo en su nivel. Igual así hubiera sido muy difícil realmente estos chicos a nivel impresionante. Así que no sé su lugar, pero terminó su participación en los Evita. No sé si habrá quedado 8, 9, 10 o 11, no sé en qué posición, pero no clasifico entre los 8. Ayer Ormazábal terminó en cuarto lugar también. Ormazábal terminó en cuarto lugar. Yo en lo personal me lamento muchísimo porque él no estuvo a su nivel, digamos. Tirando mucho menos quedó en cuarto lugar cuando tenía marca para estar en el podio. Una pena porque era su prueba complementaria, digamos. Él venía por el martillo acá más que nada. Pero ver, sacar una medalla cuando tuvimos la oportunidad, para mí es muy lamentable. Para él es bárbaro porque en cuarto lugar, en el argentino, esto es un campeonato argentino. Y realmente es muy importante la dimensión que esto tiene. En los nacionales normalmente será que como todo se financia con recursos propios los atletas. Hay nacionales donde uno clasifica y no va porque no tiene cómo ir. Entonces a los argentinos normalmente va el que puede, muchas veces. Pero acá, como esto es pagado por el estadio, el Estado, están todos. Entonces por eso el marco, por eso la cantidad de atletas, por eso el nivel. Acá no falta nadie. Cada uno en su categoría tiene lo mejor que existe en el país. Y realmente eso hace que, bueno, ya estar acá es muy importante. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires, en la categoría menor, solamente clasifica 17 varones y 17 mujeres. Y nosotros trajimos 5 en esa categoría. Entonces ya venir es un privilegio. Nadie te regala nada. Acá hay que ganárselo al lugar. Ganárselo es muy difícil. Nosotros estamos entre los mejores y eso es mucho meritorio, muy meritorio. Y bueno, después que ganar un cuarto lugar no es menor, digamos. Así que yo felicitarlo en lo personal. Ahora vamos a ver qué pasa con Martillo. Esto tampoco es fácil, por más que sea su prueba principal. La instancia de clasificación es muy difícil porque solamente cuentan con 3 intentos. Donde más uno estás condicionado para el resto del torneo y peligra tu clasificación. Y como son pruebas técnicas, que son pruebas ejecutadas milimétricamente a la perfección. Donde fallaste, te quedabas fuera. Y bueno, esperemos que esto nos salga bien. Vamos a ver qué pasa ahora, esperar el resultado de Valentina. Esperar qué pasa con Ormazal y con Camino, que están tratando de clasificar. Ayer Rocío Urbina no pudo pasar a la final, quedó en disco. Ahora falta la prueba de Martillo, que es también su fuerte. Y Rocío Elzobaray brilló en los 600, hizo un marcón con 1.45, se impuso a todas las chicas. Pero no le alcanzó, quedó en décimo lugar. Eran más flojitas sus otras pruebas. Ella todavía es chica, le queda mucho paño por cortar en esta categoría. Así que si tenemos la oportunidad de estar acá presente el año que viene, seguramente vamos a estar mejor preparados. Con un año de anticipación vamos a estar mejor. Así que satisfecho, muy satisfecho con la actuación de Rocío Elzobaray. ¿Qué edad tiene Rocío? Sí, tiene 13, quedan los 14 para participar en la categoría menores. Y se vienen los nuevos, tenemos una generación nueva de chicos que también están luchando todos los días, están trabajando, aprendiendo. Esto es un esfuerzo conjunto de la Municipalidad de General Villegas, la Comisión de Apoyo al Atletismo, la Comisión de la Escuela Municipal de Atletismo, con el preside Alberto Gelbus, y del CEP, número 52, de General Villegas, donde nosotros estamos dando un especial énfasis a las categorías de iniciación, al mini atletismo y a los más chiquititos, donde todavía no desarrollan un atletismo formal, pero le van tomando, como quien dice, el busquito a este deporte para ya lanzarlos a nivel competitivo en la Escuela Municipal. Formarlos dentro del CEP y después pasarlos a la Escuela Municipal, como quien dice, de la escuela al club, digamos, ¿no? Así es. Y de eso estamos trabajando muy bien. Bueno, esto no es de ahorca tampoco, esto lleva años. Y bueno, lleva mucho tiempo, dedicación, mantenerse. Llegar es difícil, pero mantenerse es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Cuesta mucho trabajo, esfuerzo. Pero nosotros hemos estado manteniendo vigente, estamos con finalistas en este Nacional, desde el año 2005 en forma ininterrumpida. Esta que ganó ayer Valentina Álvarez, es la medalla de oro número 11 que sacamos. En los años... El año pasado, recordemos, no sacamos ninguno, solamente un bronce, la delegación de que llegue ayer. Este año superamos la actuación del año pasado, pero la medalla número 11 de oro, para nuestra humilde escuela, es mucho, porque venimos ya con 11 campeones argentinos, tenemos después dos campeones sudamericanos, y una plata sudamericana, va a haber una instancia más después de todo el sudamericano. Así que siempre marcando la presencia en estos niveles, nos mantenemos, seguimos manteniendo la vigencia. Somos un referente en toda la provincia de Buenos Aires del atletismo. Así que yo, ¿qué más puedo pedirle a Dios? Nada, que... Que nada, que agradecerle que podemos continuar con esta enorme responsabilidad, y agradecerle a los padres también de que confían en mi trabajo, que me depositan lo más valioso que tienen, que son sus propios hijos, a formar esos jóvenes, ¿no? Es un difícil compromiso, y bueno, nada, que sigamos trabajando, seguir desde la municipalidad, que tenemos el apoyo incondicional de la Secretaría de Deportes de General Villegas, no de la Provisión, la Secretaría de Deportes de General Villegas, de General Villegas, que bueno, gracias a eso nosotros podemos estar siempre, ¿no es cierto?, compitiendo en este nivel, ¿no? Porque el viajar es prohibitivo, muchas veces solventado por la municipalidad, y eso. Nosotros tenemos la oportunidad, igual que muchos otros deportes, se lo está apoyando a todos los deportes, pero hago esta salvedad, porque por ahí, digo, escuché que, bueno, dicen, no, lo que pasa es que algunos deportes reciben más apoyo que otros, no, no, nosotros recibimos igual apoyo que todos los demás, solo que nosotros nos atrevemos a ir por más, nosotros nos atrevemos, nos animamos, hay que tener coraje de bancarse las derrotas, y nosotros no tenemos problema con eso. Gerardo, así que... Gerardo, bueno, ¿cómo está la delegación con respecto a, bueno, a estos días que están pasando allí en Mar del Plata, ¿cómo está el grupo? El grupo está bárbaro, yo no estoy con la provincia, vine por afuera, porque es más cómodo para mí, porque solamente me ocupo de los chicos de Villegas, y no tendría que ocuparme de toda la provincia, y obviamente no, son todas las pruebas simultáneas, no podría estar asistiendolo a todos. Claro. Entonces, prefiero estar apoyando a los chicos de Villegas únicamente. Ahí va, en su primer intento, Ormazábal, con tres giros tiró, espectacular, muy buen tiro, no puedo ver de acá cuánto tiró, pero es su primer lanzamiento, y realmente, es para sacarle una favor. Muy bien Ormazábal, la verdad, en vivo te lo transmití. En vivo. Bueno, Gerardo. Nada, los chicos están bárbaros, esperemos que podamos darle otra alegría al General Villegas. Gerardo, bueno, seguimos en contacto con todo esto que va sucediendo, te dejamos que estás trabajando, y que puedas asistir a los chicos en esta competencia. Gracias por la comunicación, y felicitaciones nuevamente. Gracias a vos. Un abrazo. Chao. La palabra de Gerardo Chichirri. Y ahí en vivo nos transmitió el primer lanzamiento de Ormazábal, fue bueno.